Venga, pues vamos a ir a por nuestra segunda media de oro, que es esta. Tenemos que ganarle en un turno. Esta no me acuerdo con la otra. Es verdad que son tres, chaval. ¿Cómo van a ir en un turno, eh? Hay que atacar al bastario. Es que no debo, no empujaste. No, no debo. No, no debo. No, no debo. Tengo que hacer más la plenaria. No, no debo. No, no lo hago. No, no debo. No, no debo. Creo que es la granja, ¿verdad? Creo que es la granja, ¿verdad? Es que hay en el turno. Ah, pues sí. Las cosas son un poco cutres. Pero bueno. Es para tenerlo todo liquidado. A ver. Ya tenemos la 2 de nivel super bajo con la medallita que no se sirve para el grupo y más adelante.